Bueno, seguimos con más información internacional. Volvemos a hablar de Rusia, de Ucrania. Lo que afirman es que Rusia está evadiendo los impuestos, las sanciones. Es que desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, desde Occidente le han propinado una serie de sanciones a Rusia con el fin de socavar su economía y así empezar a debilitar al Kremlin para que Ucrania pueda prevalecer en el conflicto bélico. Pero lo que ahora está denunciando en estos momentos Volodymyr Zelensky, a quien estamos viendo en imágenes, el presidente ucraniano, es que Rusia estaba utilizando una red de proveedores para evadir las sanciones internacionales diseñadas para evitar que fabrique misiles y también otras armas. Sí, en este discurso, en video, como es habitual, que hace Volodymyr Zelensky, dijo que países y compañías no identificados estaban ayudando a Rusia a adquirir tecnología con énfasis en la producción de misiles y que Rusia ha lanzado cientos de misiles contra objetivos ucranianos desde el mes de octubre pasado. Desafortunadamente, el Estado terrorista logra usar las tecnologías del mundo a través de una red de proveedores, logra eludir las sanciones internacionales, fue lo que dijo Zelensky. Recordamos que desde Ucrania estaban muy al tanto de todos los esfuerzos de Rusia para poder evadir las sanciones y de hecho Zelensky sostuvo que van a buscar garantizar que no haya productos del mundo libre en los misiles rusos. En abril, un alto asistente de Zelensky dijo que las fuerzas ucranianas estaban encontrando un número creciente de componentes de China en las armas utilizadas en Ucrania por el ejército ruso a medida que las sanciones restringen los suministros occidentales. China ha negado haber enviado un equipo militar a Rusia.